¡Escucha, escucha, escucha, escucha que te digo ¡Ey, Don Ansi, Don Ansi! ¡Ey, Don Ansi! Cantándole a la madre tierra digo ¡Ey, Don Ansi, Don Ansi! ¡Ey, Don Ansi! ¡Ey, Don Ansi! Y palmo guanino yolo patrí Las okamati, Don Ansi Y palmo guanimo yokoyani Las okamati, Don Ansi ¡Ey, Don Ansi! ¡Ey, Don Ansi! ¡Ey, Don Ansi! Amada, Don Ansi, te vengo a decir que te quiero de veras y soy parte de mí Mira, Don Ansi, yo te quiero de veras y soy parte de mí Mira, Don Ansi, muy gracias por el maíz El agua, el fuego y el todo de ti Don Ansi, muy gracias por el maíz La tierra, el mía, el fuego y el todo de mí Te digo ¡Ey, Don Ansi, Don Ansi! ¡Ey, 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 Don Ansi! Cuando este sistema del caliente dominaba nuestros frentes Pensando solamente en el presente Nos olvidamos de la herencia de esta tierra para los que vienen Todo es imperio, madame, madre mía Llore con amargura por tanta valía Pero ya se terminaron estos días Cuando te lastimábamos y ahorras sanaremos tus heridas Se le será la nueva vida Y te bendeciendo viene surgiendo ante nuestros ojos La guía, escucha que ya vuelve la armonía Y la glorificación de nuestra sangre con la tierra a la salida Digo, hey, donan sin, donan sin, hey, donan sin Solo dejaremos flores Y cantos de esperanza Aquí solo dejaremos flores Y cantos de esperanza Y esperará que amanezcan Para celebrar la danza Y esperará que amanezcan Para celebrar la danza Y esperará que amanezcan 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 Gracias.